si tú eres usuario de linux y quieres editar vídeo en davinci resolve seguramente ya habrás notado que la versión gratuita del programa no te permite importar ni exportar vídeos en formato mp4 intentarlo resulta en que no se visualice nada en tu línea de tiempo el día de hoy te voy a mostrar cómo convertir tus clips de vídeo mp4 a un formato con el que si puedas editar sin problemas en davinci resolve lo primero que hay que hacer es instalar el transcodificador multimedia ffm pg esto se hace desde la terminal en mi caso estoy usando ubuntu así que este comando que ves en pantalla es el que tengo que utilizar para la instalación si tú tienes una distro diferente como arch linux o fedora te voy a dejar un enlace una web con el tutorial de cómo instalarlo en tu sistema lo siguiente es abrir el editor de texto y crear un documento con estas líneas lo voy a dejar en la descripción del vídeo así como el enlace al vídeo del canal linux launch que es donde tome este script a veces youtube intenta traducir el texto al español por lo que si te pasa esto puedes escribirlo tú mismo ya que no es un comando muy largo este archivo guardado con cualquier nombre en este caso le puse en code pero lo que sí es importante es que su extensión sea punto sh luego vamos a ver las propiedades de este archivo y asegurarnos de que está marcada la casilla de permitir ejecutar como programa en la pestaña de permisos ahora copia tu vídeo mp4 que quieras convertir a la misma carpeta del archivo que acabamos de crear cuando ya tengas el archivo simplemente da clic derecho en la carpeta y selecciona abrir carpeta en una terminal luego simplemente arrastra el script a la terminal aquí da enter para ejecutar y verás cómo se creó una nueva carpeta que es donde se va a guardar la copia convertida en mi caso observa que apreté la tecla de retroceso antes de presionar enter si no lo hago a veces me aparece algún error tómalo en cuenta en fin cuando termine de ejecutarse el script ya tendrás una copia de tu vídeo en formato mob el cual si puedes utilizar sin problemas para editar en davinci resolve tristemente no conozco alguna forma para que davinci resolve exporte en formato mp4 aunque claro una solución podría ser modificar este script para que convierta archivos punto mob en archivos punto mp4 sin embargo el archivo resultante seguirá teniendo un tamaño considerable el mismo que el punto mob así que lo único que te puedo recomendar si quieres deducir el tamaño de este archivo de salida es que posteriormente utilices un programa como handbrake el cual también es multiplataforma para que conviertas este archivo mp4 en uno con un tamaño mucho más manejable aquí puedes ver una pequeña comparación de cómo se ven los tamaños de los archivos generados con respecto al archivo original en fin espero que este vídeo te haya sido útil para los que no lo sepan estoy haciendo un reto de cambiarme de windows a linux por 30 días y esta es una de las cosas a las que me he tenido que enfrentar pero si tú quieres más detalle y mi día a día de cómo he vivido esta transición en linux te invito a unirte a mi grupo de telegram o bien simplemente suscríbete a este canal recuerda que yo soy sergio man y te veo en el siguiente vídeo que será de un tema completamente diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!